Desde paternidad revela que una pareja de gemelas son de diferentes padres. La madre de estas dos gemelas presentó una petición de manutención y el tribunal ordenó una prueba de paternidad. Resultados de las pruebas mostraron que la madre no había sido muy honesta. Una de las gemelas comparte ADN con el hombre que la madre pensó era el padre, pero la otra gemela no. Este es un caso extremadamente raro llamado gemelos disigóticos heteropaternales y solo se produce cuando una mujer libera dos óvulos al mismo tiempo y son fecundados por dos hombres diferentes. Un juez dictaminó que el padre en cuestión solo debe pagar la manutención de uno de los gemelos. Pero ahora, ¿quién será el otro afortunado?